Si usted sabía eso, ¿sabe los motivos, el por qué se reservaron a cinco años estos documentos y que no se puedan consultar para saber las cláusulas y los términos? Pues no tengo conocimiento, pero... El contrato de las vacunas, los contratos, ¿cuándo se harían públicos? ¿En qué momento de las vacunas del COVID-19 que también se reservaron? Mañana, sí, que va a ser el informe sobre las vacunas. Nosotros no vamos a reservar nada. Es transparencia total, absoluta. No tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar. El caso de las vacunas es lo más transparente que hay, porque se tienen contratos con las farmacéuticas, se tienen contrato y ya se han llevado a cabo pagos con Pfizer, ya se han dado anticipos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!